Mi nombre es Meri Ortiz Galeano, doctora de la institución educativa Policarpa Sarabarrieta, de Facatativa. Realizamos el día de hoy una reunión con la Administración Municipal con el objetivo de establecer algunas metas de colaboración. La aula que tenemos de innovación y de aprendizaje en proyectos auténticas agropecuarias. Yo soy Sandro Pérez Jiménez, soy ingeniero agrónomo y instructor del SENA de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. En este momento estoy haciendo una visita a un invernadero acá en el Colegio de Policarpa Sarabarrieta y realmente observamos que este proyecto tiene un potencial grandísimo. Estamos viendo un modelo de la agricultura actual que es lo que llamamos agricultura protegida. uno que va a ser para producción comercial de tomate de acuerdo a las instalaciones que veo con manejo de dos ciclos o modelos de cultivo en el que se puede tener una producción escalonada. La idea es que podamos atraer a la comunidad, que la comunidad también fortalezca los aprendizajes y que seamos multiplicadores de lo que podemos nosotros aprender, innovar, investigar dentro de este centro de innovación agropecuaria y técnicas agropecuarias que nos entregó la Embajada de Japón. Vegetales más limpios significa menos uso de productos agroquímicos y más saludables para el ser humano.